...no poder compartir con ustedes. Bueno, Jaime, cuéntanos, mientras tanto, mientras el resto de los integrantes... Déjame chequear, a ver si es que los tengo por acá. No, todavía no los tengo. Están desocupados todavía. Cuéntanos, hablemos un poco de la agrupación, el Efecto Doppler, el nombre de esta agrupación. Ustedes son de la ciudad de Cuenca, ¿verdad? Sí, sí, efectivamente. Bueno, en realidad es Efecto Doppler. Ah, ¿cómo? Bueno, me pasaron mal en la edad. Efecto Doppler, listo. Pero bueno, o sea, en realidad somos una banda cuencana, 100% cuencana. Ahora el baterista era de Quito, pero tuvo que viajar por cuestiones de la pandemia. Entonces, ahora estamos todos cuencanos y, bueno, contentos de ya estar un par de añitos haciendo música en diferentes lugares. Y todo ha sido una experiencia súper buena, súper chévere, súper enriquecedora, creo, que nos hace conocer un poquito más este mundo, este hermoso mundo de la música y del arte, ¿no? Muy bien. Oye, y cuéntanos un poco, pero nos dices un par de años que ya están como agrupación. ¿Qué los motivó? ¿Cómo se dio la unión de todos? No sé si se conocían desde antes y, no sé, ahí en una especie de locura dijeron, vamos a crear un grupo a ver qué tal nos va o esto ya lo tenían planificado? Sí, bueno, en realidad la banda se formó por dos hermanos, Juan Pablo y David, que es el guitarrista rítmico y el bajista de la banda. Ellos ya hacían, creo que música entre ellos tenían unas pocas banditas antes y, bueno, en realidad todos los integrantes nos llevábamos bien, nos veíamos en una que otra fiesta, salíamos de vez en cuando nos encontrábamos por ahí, pero no sabíamos en realidad que hacíamos música, entonces lo chévere fue que después de un tiempito con esto de las redes y el boom de las redes empezaron a subir videos que, por ejemplo, yo vi uno de ellos en donde estaban un par de amigos haciendo un poco de música y era justamente el guitarrista principal con el otro guitarrista y también les escribí, les dije, hagamos un poquito de música y se fue formando la banda, ¿no? Hasta que dijimos, bueno, hagamos nuestros temas, la gente nos, bueno, le gustaba cómo nos movíamos por la ciudad y cómo hacíamos la música, entonces, como te digo, fue una chévere experiencia tener esa acogida para poder involucrarse ya en algo un poco más serio, ¿no? Que es ya temas nuevos, banda, giras y demás. Muy bien, interesante, oye, conociendo un poco la historia. Vamos a dar la bienvenida a Juan Pablo también que ya se une con nosotros en esta entrevista. ¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Sí, disculparán, ahí me atrasé un poquito, pero aquí estoy. No hay problema, entendemos que esto, que eso es así, ¿no? A veces uno se calcula los tiempos y todo aquello, pero a veces hay este desfase, ¿no? Pero bueno, interesante ya tenerlos por aquí. Estábamos conversando con Jaime sobre el asunto de la formación del grupo y todo aquello. No sé si, Juan Pablo, tú nos puedes comentar de dónde nace el nombre, el ponerle el efecto Doppler. Bueno, realmente el nombre, el efecto Doppler, sale de la idea del guitarrista, de Christian Guillén, que, bueno, él, si no estoy mal, viendo una serie que se llama The Big Bang Theory, ahí hay una escena donde el personaje principal se disfraza del efecto Doppler en una fiesta, de disfraces, y él va a la fiesta y todo el mundo le pregunta de qué está disfrazado, quién es, y él, enojado, les va explicando a cada uno. Entonces esto le puso gracia al guitarrista y se puso a investigar un poco más sobre qué era el efecto Doppler. Y bueno, el efecto Doppler es un fenómeno físico de las ondas sonoras, que es como nosotros como receptores las percibimos. Para ponerles un ejemplo, digamos, nosotros escuchamos una ambulancia a lo lejos y la escuchamos bajito, y conforme se va acercando, va aumentando el volumen de la sirena hasta que llega a nosotros, llega un pico y comienza a bajar de nuevo. Ese es el efecto Doppler en física. Entonces nosotros con este nombre lo que queremos hacer es, digamos, transmitir ese sentimiento de las ondas hacia nuestro público, ¿no? Tratar de replicar un poco esto. Muy bien, interesante. Entonces ahí está la explicación. Tenemos a otro de los integrantes también, a Cristian. Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días con todos. Muchas gracias por la invitación, aunque ya lo debieron haber dicho los otros compañeros. Y qué chévere, poder formar parte de esta entrevista y estar por allá también. Muy bien, estamos ya completos. ¿Todos son los integrantes de la banda o alguien más nos hace falta por ahí? Bueno, en realidad somos seis, ¿no? Ya. Somos seis integrantes. Y creo que por eso llegó también y se dificulta un poquito el coordinar. Pero, bueno, en fin, estamos los que somos y ahí vamos. Muy bien. Bueno, vamos con Cristian, que es el que acaba de llegar. Para que nos comenten un poco, nos decía Jaime que están ya con esto de la agrupación aproximadamente ya un par de años. Y, bueno, cuéntanos qué tal, cómo les ha ido. Y hoy están en la promoción de esta nueva canción que lleva como título No te vayas. Coméntanos un poco de la canción, el tema y todo lo que ha significado, ¿no? Esto desde el inicio, este corto tiempo de ustedes como agrupación. Bueno, no te vayas, no sé si ya comentaron, pero fue una experiencia de Jaime justamente. Él compuso esta canción y hace referencia a una decadencia amorosa que tuvo. Y, bueno, creo que la compusiste unos meses antes de la pandemia. Ya nace esta idea de fusionar, en este caso, la letra y, bueno, unirle en este caso a una melodía que ya teníamos trabajado un poquito, que nos gustó, que es justo lo que se puede apreciar en el intro. La guitarra que hace esa melodía un poquito con los acordes y decidimos, bueno, acoplarla en este caso. Me acuerdo que subimos de tono a la canción para acoplar a la voz de Sven. Y, bueno, salió en este caso No te vayas. De ahí, igual, como siempre, hemos estado componiendo más temas. No te vayas, es un último sencillo en este caso, pero seguimos componiendo. Y, bueno, tenemos aún un poco más de contenido en las plataformas digitales y en YouTube, por ejemplo. Entonces, eso más que nada, en cuanto a No te vayas, fue, como digo, una experiencia de Jaime. Y la que hicimos, la serialidad en este caso, porque nos pareció bastante llegadora, bastante sentida la letra. Y creo que todos nos podemos identificar, o nos hemos identificado alguna vez en nuestra vida con esa decadencia amorosa. Muy bien. Ustedes, a propósito, que ya nos explicas la relación que hay con esta canción. No sé si los temas los buscan así por experiencias propias. No sé, en este caso, por ejemplo, de Jaime, que nos acabas de comentar y dices, bueno, le pasó esa experiencia, vamos a ponerle música y hacemos una canción y todo aquello. ¿Son los temas que, de momento, ustedes tienen basados en esa realidad? ¿O también ustedes pueden, no sé, incursionar un poco más, quizá, en la imaginación para crear un... Digo, o sea, tampoco digo que haga falta imaginación, ¿no? O sea, es una historia y ahí la ponen la canción. ¿Pero así algo que no pasa en la vida real y que ustedes pueden decir, no, esto nos puede quedar bien, puede calar acá? ¿Se manejan así o cómo se basan en la creación de las canciones? Bueno, sí, sí, sí. O sea, la mayoría de nuestras canciones, en este caso, sí son experiencias personales de cada uno de nosotros. Pero, por ejemplo, ahorita estamos trabajando en una canción que, la verdad, no es una experiencia personal de nosotros, pero creo que se basa en... Es una experiencia social que todo el mundo vive. Exactamente. Ya. Se basa como que en experiencias, en experiencias o lo que nosotros podemos apreciar o vivir en caso, en la vida cotidiana de una fiesta, por ejemplo. Entonces, últimamente en este tema que estamos componiendo, bueno, tratando de ver qué sale, la letra, por ejemplo, es un poquito de imaginación de cada uno, obviamente en base a la realidad. Entonces, sí nos hemos basado también así, pero creo que la mayoría de las canciones que ya pueden encontrar en las plataformas son de experiencias personales de cada uno de los integrantes. Y, bueno, ideas también que tenemos cada uno para aportar a la letra o mejorar, digamos, un poco. Muy bien. Juan Pablo, cuéntanos, ¿cuáles son los proyectos con agrupación para este 2021? ¿Qué planes tienen? No sé si ya dentro de la agenda está, no sé, la realización de conciertos, conciertos virtuales, o qué es lo que se tiene planificado ya como el efecto Doppler. Bueno, yo creo que, bueno, esperando que todo esto de la emergencia sanitaria y de la pandemia pase un poco, que todo se calme, y esperemos que este año podamos volver a hacer shows en vivo para volver a conectarnos con nuestro público, porque es diferente de conectar de forma virtual que presencial, no en un show en vivo. Entonces, esperando que todo vaya bien y todo vaya de lo mejor, tenemos visto también, bueno, realizar shows en vivo, tenemos nuevos proyectos de música, nuevas canciones que estamos sacando, estamos trabajando, bueno, como les dije, nuevos temas, y, bueno, pensamos también en ir a otras ciudades, si es que es posible realizar unos shows en vivo en otras ciudades, y, bueno, esto, obviamente, si pasa todo esto de la pandemia, ¿no? Ajá. Y si es que seguimos en esto de la pandemia, a ver si es que hay la posibilidad de hacer algún show virtual, ¿no? Algún show, digamos, en streaming en vivo o en alguna cosa así. Entonces, más o menos por ahí vamos. Muy bien. Estaremos expectantes, ¿no?, de lo que nos puedan presentar ustedes. Jaime, me gustaría que le demos a la gente redes sociales, ¿cómo se pueden comunicar con ustedes?, ¿cómo pueden interactuar la gente, sus fans?, y, no sé, escuchar más del trabajo, aparte de esto, de este nuevo promocional, no te vayas, ir descubriendo las canciones y la gente que, bueno, quizá por ahí no tenga conocimiento de ustedes, ir identificándose más, ¿no?, con sus temas, con sus canciones. Así que, Jaime, por favor, ayúdame con redes sociales. Claro que sí. Sí, bueno, pueden encontrarnos en redes como Facebook, YouTube, también en Instagram como el Efecto Doppler, con doble P, o arroba efecto.doppler.oficial, y, bueno, también en las plataformas de música, como son Spotify, Apple Music, Deezer, etc., también como el Efecto Doppler. Y, ahora, el nuevo sencillo que estamos promocionando se llama No te vayas, así que pueden buscarlo también, como había dicho, Cristian, composimos el tema y también sacamos un video oficial, entonces, ahorita pueden buscar el video, es un video súper bien realizado, y creo que se van a divertir mucho también ahí, conociendo un poco más de la actuación de la banda, y, bueno, conociendo un poquito más de nuestra ciudad también. Muy bien, el video de la canción No te vayas la hicieron netamente en Cuenca, ¿tuvieron la oportunidad de hacerlos, no sé, en lugares abiertos, o todo fue trabajo en estudio? No, yo creo que, bueno, nosotros grabamos el video, bueno, en algunos lugares históricos, aquí de Cuenca, como ser la Catedral Nueva, en la calle Santana también, que, bueno, ahí grabamos un par de escenas, también tuvimos la oportunidad de grabar en Yunguilla, que es, bueno, queda unos cuantos minutos de aquí de Cuenca, es el Valle de Yunguilla, grabamos ahí algunas escenas, donde se puede ver un paisaje hermoso que tenemos atrás, también tuvimos la oportunidad que nos prestaron una hacienda, en este caso de un familiar de Svein, nos prestaron la hacienda y también hicimos unas escenas allá, y, bueno, también nos prestaron un bar que se llama Garden, aquí en Cuenca, que es un bar genial, y, bueno, ahí hay algunas escenas medio... Nos prestaron Bélgica. Exacto, los paisajes chéveres. Muy bien, entonces... Y también hay una escena en Bélgica también, al final del video, por cierto. Bélgica, ¿nos referimos al país o algún lugar específico? O sea, ¿es Bélgica el país? Sí. Sí, sí, el vocalista está por ahí haciendo un par de cosas. Qué chévere, qué chévere. Oye, y esto es bueno, ¿no?, porque a través de redes sociales también, y aprovechando la música, el talento, se da a conocer partes importantes y hermosas, ¿no? En esta ocasión, como lo es Cuenca, me parece fantástico eso, ¿no? Chicos, queremos agradecerles la canción, suena bastante bien, ingresa ya a rotación acá en la primera 91.9, y, no sé, en algún momento, ojalá la situación se la pueda superar, esto de la pandemia, y en algún momento poderlos tener también por acá, por la ciudad de Ibarra, presentando toda su música, todo su talento, y que la gente vaya conociéndolos también acá en el país, pero ya viéndolos en un concierto en vivo, ¿no? Ojalá que no pasemos, no esperemos muchos, muchos días, y ojalá que aquel día se llegue a dar, ¿no? Deseales toda clase de éxitos, ahí estaba ya en las redes sociales, para que la gente los pueda hacer llegar sus comentarios, criterios y todo aquello. Y, nada, pues deseales toda clase de éxitos en este 2021, que les vaya muy bien, es una banda bastante joven, y ojalá que sea una banda que, con el transcurso de los días, de los meses, de los años, se vaya asentando muy bien en esto del mundo de la música, así que toda clase de éxitos, chicos. Muchas gracias, sí. Esperamos que pronto, haciendo cositas nuevas y, como decías, estar pronto en vivo y presentando aún otras cosas nuevas y que, bueno, que la gente vaya conociendo un poco más del efecto. Muy bien, ¿alguien más? Juan Pablo, acá en la ciudad de Ibarra ya tienen entonces un medio en el cual, bueno, estaremos encantados de difundir todo lo que ustedes vayan realizando. Si tienen algunas novedades, bueno, no lo duden, acá en Ruta 91 estaremos siempre a las órdenes. Muchísimas gracias por la invitación, y también agradecer de paso a Sebastián Alvarado y 360 Entertainment, que fueron los que nos ayudaron a toda esta gira virtual de medios, ¿no? y muchas gracias de nuevo por la invitación a la Premier. Un abrazo para toda mi gente de allá de Ibarra. Gracias a ustedes. Cristian, también en la parte final, siempre a las órdenes. Muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Como dijo Juan Pablo, de igual manera, agradecer a Sebas, que ha sido el pionero de esta gira virtual de medios y qué bonito estar por allá también, Ibarra, haciéndonos escuchar un poquito lo que es el rock Buencano y la música de por acá. Un abrazo para todos los oyentes. Muy bien, muchísimas gracias. Ha sido el efecto Doppler, esa agrupación ecuatoriana. No se olviden el nuevo tema, No te vayas, la pueden solicitar ya acá en la Premier 91.9 FM. Pausa comercial, seguimos con más. Y aquí estoy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!